El marcianito No, 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 no , no, 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 ¿eh?, voy a echar un mero, ahí hay herramientas de los obreros Ahora voy a ir a un restaurante a comer algo ¿Moso? ¿Hay un mozo aquí? Nadie Voy a querer algo Voy a prender la luz, no se ve nada Hola, George Hace tiempo que no nos vemos, ¿no? Mirá que me convierto en un dragón, ¿eh? ¿Vos? ¿Vos en un dragón? Sí Aprete Aprete Estás muerto Estuvo en esta ciudad ¡Ting, tín, 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 Bien.